Bueno, estamos en la otra vuelta, un invitado, mirá, las ganas que teníamos de recibir, le voy a pedir un enorme aplauso, primero les voy a decir quién es. Es el médico de todos de hace un montón de tiempo. 55 años. 55 años, me sopla él. Ya lo están viendo, pará, no hablo de misterio, doctor Corbilló. Bueno, iba a ser un poco de misterio y salió... No, no, ya había puesto el graf. El doctor Corbilló, el doc, bueno, el gran Alberto Corbilló, médico nutricionista, pero en realidad ya hasta altura sos un médico global, te has convertido como en un médico de los argentinos. Sí, en realidad, yo lo que digo, yo soy un... ¿Cuál es mi oficio? Yo soy un traductor. Yo traduzco el conocimiento científico para distintos públicos, para la facultad, para público, para los medios, para capacitaciones, eso es lo que hago. Pero además es un ejemplo, no, pero más allá de eso, que lo haces maravillosamente bien, además fuiste como un pionero, ahora hay otros. Fuién el segundo. El segundo, ¿quién fue el primero? Floricio Escardó, que fue el mejor de todos nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Vos aprendiste de él? Yo me inspiré mucho en él. Mi mamá me decía, mirá el doctor Escardó, lo bien que habla, ¿no? Ella lo admiraba mucho, era muy bueno. Y lo bien que escribía, Fiolín de Macraves. Y lo bien que escribía, Fiolín de Macraves. Pero vos ya, apenas te recibiste, ya sabías que te ibas a dedicar a la divulgación, además de a tu trabajo, como médico, digamos. Yo quería hacer divulgación, sí, sí, porque mi madre me lo decía eso cuando lo estaba estudiando. Mirálo al doctor Escardó. Y a mí me fascinaba lo que decía, porque él la hacía fácil. Después vino Mario Sogonis, que vino Borocotó. Después vino... Hubo varios más, Tulio Guberman, Walter Murúa. Sí. Te digo, de los que trascendieron más. ¿Y por qué medicina? ¿Por qué estudió medicina? ¿Eh? ¿Por qué estudió medicina? Esperá, quería mencionar a Daniel López Rosetti. Sí, sí. Pero nunca se animó a ponerse el moñito que era la marca de fábrica de doctor Escardó. No, 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 nunca me animé. Mirá, estudié medicina aparentemente por una casualidad. Aparentemente por una casualidad. Claro, porque me echaron del liceo naval donde yo estaba y tenía 16 años y no sabía dónde ir. Iba a estudiar ingeniería y un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no venís conmigo a medicina? Porque yo no tuve tiempo, di libre quinto. Entonces me encontré 16 años sin saber qué hacer. Pero en el fondo yo me crié, nací y me crié en una farmacia con mi madre que era enfermera, así que lo que mamé desde chico era jugar con remedios y ver a mi madre dar inyecciones. Mi madre era una curadora nata, ¿no? Qué importantes son las madres muchas veces en la vida o en las elecciones de los hijos varones, ¿no? Bueno, mi madre fue muy importante en todo ese tiempo. Yo dejé, cuando empecé, al poco tiempo dejé de estudiar. Después hice el primer año y dejé de estudiar. Y estuve tres años sin estudiar, haciendo, trabajaba de extra de cine, no sepaba. Y me hizo la vida imposible cada día. ¿Para qué estudiaba? ¿No había retomado? ¿Te volvió loco? Sí, cada día me volvió. Cada día era... Pues yo decía, estuve estudiando. ¿Diste? Sí, di un parcial. ¿Vas a dar un parcial? ¿Vas a dar un vago? En fin, uno cree que lo puede mentir a los viejos, pero ya los viejos pasaron por esa etapa, ¿no? Pero bueno, me apulé y me recibí. Escucha, amiga, a esta altura ya te has convertido en un hombre sabio. ¿Cuál es la clave para estar bien? ¿Vos tenés 80 piruros? ¿Cuántos tenés? Yo tengo 81 y cumplo 82. ¿Cumplís 82? Estás varo. Ahora vamos a ver unas imágenes tuyas, por ejemplo, bailando. Te acabás de volver a casar. Siempre transmitís vida, es una cosa... Irradiás vida todo el tiempo. ¿Cuál es la clave? ¿Es un problema alimentario? ¿Es un problema mental? ¿Qué es? Yo creo que es una combinación en la que intervienen varios factores. Hay un factor genético que quieres vivir muchos años en la que intervienen varios factores. Hay un factor genético que quieres vivir muchos años y elegir bien los genes de tus padres, ¿no? Los genes que te dieron tus padres. Después está el tema de la alimentación, está el tema del alcohol, está el tema de la actividad física, está el tema del peso, hacerse los chequeos. O sea, todo esto no garantiza nada, porque yo tuve en el medio de... Tuve dos cánceres. Sí, vos tuviste. Bueno, pero te recuperaste. Sí, me recuperé bien. Y después estar rodeado de gente afín o tener buena onda, porque no toda la gente es afín, y si no, la gente no es afín, tenés que afinarlo de alguna manera, tenés que masticarte, claro. ¿Cómo se hace? Mirá, hablando mucho con los que sí querés, protestando y despotricando contra los que no podés cambiar, pero bueno, te la tenés que bancar, porque es tu trabajo y por lo cual lo elegiste, ¿no? Y entonces, y después, bueno, yo he tenido siempre mucha actividad y siempre he sido alumno de algo. Creo que me ha ayudado a ser alumno de algo. Hay un componente de suerte también, ¿no? Porque el componente de suerte, mala suerte, hizo que no me pescaran el cáncer de colon a su tiempo. Y después, la buena suerte, tuve una muy buena cirugía y con eso me evité la quimioterapia con todas las complicaciones posibles, ¿no? Así que es un poco eso, yo no fumo, no tomo y tengo buenas relaciones, soy estable con mis amigos. Sos estable, escúchame, este video que está acá en el fondo, a ver si podemos mostrarlo un poquito. Estás, sé que estás fascinado con la actividad, pero mirá cómo baila, aquí, esto, esto de cuándo es. Esto desde el año pasado. Esto desde el año pasado fuimos con Agustín Almirón, que es mi profe de TAP. Este es tu profe, que está al lado tuyo, ¿es tu profe, Agustín? Sí. Un capo, mirá cómo sonríe, esto es lo que decías vos, ¿no? Rodearse de gente linda que tenga energía. Y además de gente de todas las edades, ¿no? Ah, eso es bueno también, sí. Yo tengo los mismos amigos que hace 40 años, que ahora voy a cenar con algunos de ellos. Y amigos nuevos. Y amigos nuevos. Y gente, los profes míos tienen todos. Una de las clases es no creerte experto. Porque cuando vos te creés experto en algo, ya te cristalizaste y sonaste. Porque el experto no se puede equivocar. O sea, hay que estar aprendiendo siempre. No ensayas cosas siempre. Siempre, siempre, siempre aprendiendo. Y con el baile, que es una disciplina, que es una cosa que yo nunca había hecho, una actividad física hasta los 69 años de ese tipo. Había jugado al tenis, después intenté correr, bicicleta, varias cosas, pero gimnasio. Pero me aburría. Y a los 69 años me enganché con el baile. ¿Y por qué? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Estaba en una charla y dije que la gente, una charla para personas con sobrepeso, dije que la gente pospone en su vida aquellas cosas que no son esenciales. Por ejemplo, sucedió hace 30 años que digo que voy a ser sabateo americano. Dije eso como hubiera podido haber dicho latín o... Y alguien se paró y dijo, ya que era tanto de las postergaciones. Yo soy profe, te dijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hace TAP? Y la vez, porque son reuniones que hacemos periódicas con la gente de algo. Y muéstrenos la vez próxima que hace TAP. Y cuando faltaba un mes y medio me acordé de la promesa. Y entonces empecé a estudiar. Primero con un actor que sabía TAP, que me enseñó las cosas básicas. Y después, bueno, a través de una madrina mira de baile, Miriam Coelho, empecé a... ¿Y sobre hielo? ¿Ahí estás bailando sobre hielo? Ahí bailábamos sobre la pista. Claro, ahí está el pista. Esa es la pista que está a la salida aeronáutica. Y estas son las... Hay como una especie de caminos que unen entre parte y parte entre las distintas construcciones, que son como 15 construcciones que hay en Marambio. Y había algún paso que hicimos sobre hielo, pero fueron los menos. Bueno, hacemos una pequeña pausita para hacer una hora, que actualizamos la información. Seguimos con el doc. Yo no puedo ver cómo baila. Marce, ¿está para una de esas películas de Hollywood de baile? Sí, sin duda. ¿Bailando bajo la lluvia? Sí, ahora que estamos en plena época del Oscar, lo podemos llevar para el cuadro de apertura. No me gana. Hay que obligarse a tomar agua. Te tenés que obligar a tomar agua. Te tenés que obligar. Hay que obligarse a tomar agua. Bueno, por suerte vino la lluvia, bajó la temperatura. Esto es nuevo, hace minutos nada más. Hay muchas demoras en Aeroparque y en Ezeiza, porque hay tormentas eléctricas. Pasamos de un calor insoportable a tormentas eléctricas. Seguimos con el coronavirus. Ahora le vamos a preguntar al doc. Ya hay que preocuparse o no tanto. Un argentino finalmente internado con examen positivo por el coronavirus en Japón. Y el allanamiento en Boca Juniors, noticia importante, les veníamos contando. Allanamiento hace un ratito nada más en la zona del club, en la zona de las piletas, donde hace algunos días hubo un enfrentamiento entre barras. La justicia está investigando a ver de qué se trata. Volvemos al doc. ¿El coronavirus te preocupa o te parece que hay un poco de locura con eso? No, hay una exageración en la preocupación que hay. Y eso es, ya decía la mortalidad, muy alta contagiosidad en China. Es una endemia, no es una pandemia. Es una endemia que ha aparecido en algunos casos en otros lados, pero con una mortalidad menor al 2%. Pero hoy con el doctor Stambulian, que tuvimos una entrevista en la radio. Un capo total, Stambulian, obviamente. Un capo total. Él decía, tiene muchísima, es mucho menos peligroso que la gripe. Ah, mirá vos. Que la gripe común. Que la gripe común. La gripe... Lo que llama la influenza. La influenza, no el estado gripal, no. La influenza. Son de 3 a 5 mil personas por año mueren en nuestro país. Y en el mundo cientos de miles, ¿no? Y acá murieron... Para los que murieron es mucho. Pero te digo, si uno lo mira epidemiológicamente... El término estadístico. El término estadístico. Murieron 70, 80 personas. ¿Y por qué hay alarma? ¿Porque es nuevo? ¿Es lo que genera tanta preocupación? Mirá, porque es nuevo. Porque te digo, en nuestro país mueren 40, 50 mil personas por año a causa del tabaco. 30, 40 mil a causa de la obesidad. Unos cuantos miles a causa de diabetes. Pero no son noticias. Porque es como que está bien que la gente se muera de esas cosas. La hipertensión es la tercera causa de muerte. Y no te estoy mencionando el cáncer, ¿no? Que es la... Y la hipertensión... El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte. No te menciono el cáncer, que es la segunda, porque ahí... Por ahí es más difícil de decir, bueno... De las que te acabo de mencionar, se pueden prevenir todas. Claro. Y sin embargo, bueno, como que está naturalizado que la gente se muera de eso. Y las enfermedades desinfeccionadas son más titulares. ¿Qué vas a poner? Murieron 30 mil personas por sobrepeso. La gente va a decir, bueno, ¿por qué no paran de comer? Eso te iba a decir, 30 mil personas impacta, es un número muy grande. ¿Vos cuando te preguntan... Mueren 5 o 6 millones de personas por año. Entre 4 y 6 millones de personas por año mueren por obesidad. Cuando te preguntan, porque te deben preguntar 200 millones de personas... Pero si vos tuvieras que sintetizar, ¿qué sería alimentarse bien? ¿Qué contestás? Mirá, alimentarse bien significa alimentarse principalmente con las cosas que salen de la tierra. Antes de que sean... Antes de que estén elaboradas por el hombre. Exactamente. ¿Orgánica, no? No, orgánica no. ¿Orgánica no? Orgánica, si uno quiere comer comida orgánica... Ahora está como de moda lo orgánico. Sí, está de moda y no hay nada malo en que uno consuma comida orgánica, pero no vale la pena buscar comida orgánica porque no... Es muy cara. Es muy cara y además sería imposible para el año 35 o 40 haber 10 mil millones de personas en la tierra, no la vas a poder alimentar con comida orgánica, pero ni de lejos. Pero que sí que sea, que no tenga... Salud, fruta. Que tenga menos grasa, que tenga menos sodio, menos azúcar y por supuesto el alcohol. ¿El alcohol está mal tomar? ¿Cuánto se puede tomar? El alcohol no, se puede tomar un poco, se puede tomar un vaso, hasta un vaso las mujeres y dos los hombres. ¿Por día? Por día, sí. Entendido por una medida, es una lata de cerveza, un vaso de vino o una medida legal de oporto de los vinos fortificados o de bebida blanca que tienen 35 o 40% de alcohol. Las medidas son más chiquitas. Bueno, eso es lo que hay que alimentarse, frutas, verduras, legumbres, los argentinos comen muy pocos legumbres. Claro, legumbres es algo que comemos poco porque no tenemos la forma de hacerlo, no tenemos los que tenemos, los que nos cuidamos con nuestras abuelas, mi abuela era italiana, eso comíamos legumbres, había poroto, había lentejas. Es verdad, guiso de lentejas, guiso de poroto. Había garbazo. Ahora en el alo son muy ricas en la ensalada. Sí. Son muy ricas en la ensalada. Las legumbres no son caras. Si uno busca, no son caras. Dan saciedad, no tienen sodio, tienen fibra, realmente son excelentes. Después el arroz, los argentinos comen muy poco arroz también. Ah, ¿hace bien el arroz? Sí, el arroz es muy bueno y si es integral, mucho mejor todavía. O sea que eso está. Después los cereales, los granos integrales, especialmente el pan integral y el arroz integral. Esas son las dos cosas que habría que aumentar y bajar un poco de lo poco que se sube el arroz, el arroz blanco y el pan blanco y ir más al pan integral. Y después darse los gustitos, periódicamente. O sea, darse los gustitos. Vas a bajar tres y después vas a aumentar, ¿no? Claro, hay que bajar de poquito. Uno de los grandes problemas de los programas de alimentación es que la gente se pone más entusiasta de lo que dan sus posibilidades. La gente dice, no, yo cuando me pongo, me pongo. Sí, eso es así. Y cuando no te pones, ¿qué pasa? No te pones. Doc, antes de rajarte, antes de que te vas a comer con tus amigos ahora, eso suma vida, suma años. Suma vida. Tenemos que preguntarte por tu amor. Mariana estaba desesperada por preguntarte de eso. ¿Cómo te enamoraste, Alberto, de una mujer 48 años más joven? Hay que tener como... Hay que, digamos, no sé, está bueno, pero ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué viste en ella? Nos conocemos hace muchos años. Ella trabaja conmigo. Hacía ocho años que trabajaba conmigo. ¿Y hacía ocho años que estabas enamorada, enamorado de ella? No, enamorado de hace ocho años, no. Te vas enamorando después. ¿Y ella así de vos? No, los dos nos atraía, pero bueno, pero con disipulo, ¿no? Yo menos disipulado que ella. ¿Vos menos disipulado? Sí, yo menos disipulado. Y ahí me molestaba porque no me daba bolilla, entonces dejaba de pasar, de buscar conversación. Y entonces, cuando yo dejaba de buscar conversación, ella iniciaba. Ahí te buscaba. Después de quince días, sí. Me hacía alguna pregunta de paciente, qué sé yo. Sí. Pero... ¿Y cómo se dio? ¿La invitaste a salir y ella te dijo que sí? No, ella estaba atravesando un momento difícil y yo la... En fin, yo la apoyé varias veces con problemas de familia, con problemas de ella, problemas de columna que había tenido y bueno, y ahí charlamos más y bueno, y nos acercamos. Qué bueno. De a poco, pero nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? Un capo. El doctor... Una de las cosas que yo hago, yo siempre digo, ¿qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés? Bien. Entonces, a partir de ahí, yo no me pongo un límite. A mí el límite me lo va poniendo, qué sé yo, si yo puedo. ¿Y qué edad tenés vos, entonces? No sé qué edad tengo porque, en realidad, el otro día retomé aéreo que me había dejado un poco. Entonces, yo hago aéreo, que es una actividad que no hacía a los 50 años. Entonces, me cuelgo un arnés y hago piruetas en el aire y qué sé yo qué edad que tengo. Sos un niño ahí. Claro, porque es, por otro lado, yo tengo una experiencia, tengo una vida, sé que tengo 80 años, pero no le doy tanta aburrilla a la edad de la... Cronológica. A la edad, sí. Gracias, Corme, es un enorme placer tener. Te admiramos mucho. Gracias. El doctor Corme y yo con nosotros. En un ratito vamos a una pequeña tanda. Está Carla en lugares de la ciudad donde hay cortes de luz. Gran lío. Así que enseguida estamos así en Villa de Voto. Quédense que venimos, todavía nos queda un montón. Falta Estiletano, Villa de Voto, Mariana Arias, tenemos a Chicho, tenemos mucha información por delante. Quédense, dale.